Ya estamos en las pruebas de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la información más relevante. El estado de Guanajuato rebasó ya los 200 pacientes confirmados por COVID-19, suman 215 hasta este miércoles por la tarde. También, lamentablemente, se registraron dos víctimas mortales más, una de ellas en Celaya. Se trata de un hombre de 61 años que se encontraba en el Hospital General de dicho municipio. Silao reportó su primera víctima mortal, un hombre de 39 años que se contagió, según la Secretaría de Salud, de forma comunitaria. Es decir, no hay algún antecedente de que haya viajado. Por segundo día, los casos de contagio comunitario van en ascenso, pasando de 78 a 89 casos. Los nuevos contagios se registraron en Celaya, Yuriria, Salamanca, Salvatierra, León y Silao. Menos de 12 horas sin despedidas, sin velorios, con familias que no pueden recibir un abrazo de pésame, es como se van las víctimas mortales que ha cobrado el COVID en Guanajuato. Las autoridades de salud aseguran que están acelerando los trámites para que en menos de 12 horas se concluya con el proceso de disposición final del cadáver. Luis Carlos Úñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que ya se contactó con 260 empresas funerarias de las disposiciones y la necesidad de que los trámites se hagan a la brevedad. Guanajuato ha perdido ya 12 pacientes por COVID. La Secretaría de Educación de Guanajuato advirtió que no habrá pases directos de grado escolar ante la pandemia y al regreso a clases habrá una serie de filtros sanitarios para evitar enfermedades. Tras el regreso a clases, al ciclo le quedarán 21 días, periodo en el que se pretende regularizar lo que haga falta en cada alumno entre actividades, exámenes e incluso atención de recuperación emocional. Yolo Xochitl Bustamante Díez, titular de la Secretaría, explica en una rueda de prensa el desarrollo de las clases virtuales para 1.581.211 alumnos que continúan sus clases a través de tecnologías. A partir del 1 de junio, fecha en que se planea los alumnos puedan volver a clases, se plantearán desde filtros en el traslado, al ingreso del plantel y en las aulas. El Gobierno Municipal de la Capital preparó dos espacios que serán usados como albergues para, en caso de ser necesario, recibir a personas que resulten contagiadas de COVID-19. En la pasada sesión del Consejo de Protección Civil, se estableció que el Auditorio de Yerbabuena, mejor conocido como La Colmena, así como la Unidad Deportiva Torres Landa, sean habilitados como refugios y estén a disposición de la Secretaría de Salud del Estado. Con la entrada de la fase 3 de la contingencia sanitaria y ante el pico de contagios que se prevé en las próximas semanas, los dos albergues están en condiciones de ser usados. Así lo confirmó el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!